Buenos días, saludos, muchas bendiciones en el nombre de Jesucristo, en su presencia nos gozamos y le damos gracias por su amor y fidelidad, por su cuidado para nosotros y les invitamos a presentarnos en oración, santo y padre, Dios de misericordia delante de ti, humillada y arrepentida, perdón pido por mis culpas gracias por este amanecer, la vida y la salud, por cada uno de los que cada mañana se unen para adorarte que cada hogar, cada familia sea bendecida en sus peticiones, necesidades, en luchas que tengan que enfrentar tú seas su guía, su consejero, el abogado de cada uno, Señor, el que suple conforme a tu misericordia te presentes en cada hogar, cada familia, cada alma se sienta llena de ti bendice a la dirección de la iglesia y a todos los que laboran con él bendice a cada pastor, a cada oficial, que cada uno mantenga su vaso en santificación cada uno se ha guiado por ti, Padre, y tu iglesia en pleno, lleno de temor, de alegría y de deseos de honrarte podamos caminar en pureza y rectitud, llévanos con paciencia, Padre, por el camino correcto que toda debilidad, todo lo que no es bueno para un hijo de Dios, tú nos ayudes y nos limpies de todo mal y que cada día con deseos, con interés, podamos buscar tu rostro bendice a las iglesias de este día, sean prosperadas y todo aquel que lleva el mensaje de amor sea edificado y suplido conforme a tu misericordia los enfermos, los necesitados, el que está en cárcel, en asilo, en hospitales, el que está en adicciones es misericordia para cada uno en su necesidad y permite que cada familia en este día pueda gozar de la fe y de la esperanza y en toda situación que tenga que enfrentar seas tú el consejero y concédenos, Padre, que al leer tu palabra esta nos edifique con fe, con seguridad, nos afirme cada día más ten misericordia y mira la necesidad, cuántas almas necesitan escuchar el evangelio, ser convertidas nuestros seres queridos, todos están delante de ti, quédate con nosotros, Padre, en el nombre de Jesucristo te lo suplico todo, amén Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo así también en la tierra danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos, amén Bendito nuestro Dios, compartimos la alabanza Recuerdo los tiempos de que Dios meditó Todas tus promesas He visto tu hogar y tu espíritu soplar sobre mí Amaba tus mandatos Tu discípulo yo era Y no importaba que quisieras de mí Ni a dónde ir Pero se rió mi corazón Me acostumbré a nombrarte Hablar de ti a los demás Pero ya no contigo En manantial me convertí Me hiciste una agretada Mi alma en tierra acostada Cansada y sin agua Vuelve a darme vida en tu costado abierto De los manantiales de tu amor eterno Quémame por dentro Sopla con tu aliento Vuelve a darme vida en tu costado abierto De los manantiales de tu amor eterno Quémame por dentro Sopla con tu aliento Sopla con tu aliento Pero se enfrió mi corazón Me acostumbré a nombrarte Hablar de ti a los demás Pero ya no contigo En manantial me convertí Me hiciste una agretada Mi alma en tierra acostada Cansada y sin agua Vuelve a darme vida en tu costado abierto De los manantiales de tu amor eterno Quémame por dentro Sopla con tu aliento Vuelve a darme vida en tu costado abierto De los manantiales de tu amor eterno Quémame por dentro Sopla con tu aliento Dame vida en tu aliento Dame vida en tu amor Quémame por dentro Con tu fuego Señor Dame vida en tu amor dame vida en tu amor Quémame con tu fuego Señor Ok Dame vida en tu amor Quémame con tu fuego Señor Dame vida en tu amor Da mi amor, quémame con tu fuego Señor, vuelve a estar metida en tu costado abierto, de los manantiales de tu amor eterno, quémame por dentro. Sopla con tu aliento, vuelve a estar metida en tu costado abierto, de los manantiales de tu amor eterno, quémame por dentro. Sopla con tu aliento, dame vida. Después de haberla disfrutado, continuamos presentando el escrito para el día de hoy 30 de abril. Escrito tomado del libro de la mesa de fe, página 76, titulado Guardianes del rebaño. Aunque la sere tu corazón de ministro o de evangelista, el hecho de que algunos terminan por alejarse de la fe que han confesado por años es algo que no debe sorprender, ni mucho menos paralizar al soldado de Jesús. En su segunda epístola a Timoteo, Pablo comenta de colaboradores cercanos que terminaron por abandonarle. Es evidente que desde el principio la iglesia ha recibido el ataque poderoso del enemigo, que termina por separar a algunos, y en tal sentido, el líder o pastor de rebaño debe permanecer alerta. Atento y dispuesto ha de permanecer el cuidador del rebaño, pero como tratábamos de explicar, la partida de algunos no ha de tomarlo por sorpresa, pues hemos sido advertidos de ello. Ante las realidades de este tiempo, es recomendable que permanezcamos en guardia, a fin de identificar con diligencia a esos falsos maestros que pretenden minar nuestro rebaño. Orando y rogando al Señor que nos llene de entendimiento para cuidar no sólo de nuestras vidas, sino también de la de aquellos por los cuales, por el Espíritu, hemos sido puestos como obispos. Escrito por nuestro hermano Joandri Jiménez. La base bíblica la encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 20, del versículo 28 al 31. Dice así su santa palabra. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos. Por tanto, velad, acordaos de que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Que el Señor nos bendiga a través de su santa palabra leída. Espero que hayan disfrutado y que podamos cada uno tomar nuestra parte. Si es que eres el guardián porque el Señor te ha puesto para guardar su rebaño, que puedas realizar su obra conforme a su divina voluntad como el obrero que no tiene de qué avergonzarse. Si eres el que tiene que pastorear su familia, que también con alegría, no gimiendo, con ese gozo, con ese amor, con ese entusiasmo, puedas guiar a cada uno conforme a la voluntad de Dios. Si eres padre, si eres madre, el rol que el Señor te haya permitido que lo hagas con gozo, a lo mejor solamente representas un grupito pequeño que todo lo que tienes que hacer, así como lo manda la palabra de Dios. Qué satisfacción el apóstol Pablo hablando cómo él había predicado sin cesar el evangelio, sin esconder nada, sin limitarse de nada, lo hacía con gozo, con entrega. Y qué situación más triste el poder leer cómo él se despedía, pero dice con su conciencia tranquila porque no había rehusado predicar el evangelio, enseñar la verdad gloriosa y advirtiendo de los tiempos duros y difíciles que vendrían lobos rapaces. Cuántas veces hemos oír quejarse porque hay ciertos personajes que se dicen ser cristianos, que se dicen ser pastores, pero están detrás de la economía del bien ajeno y esos hacen que el evangelio sea despreciado. Pero Dios nos libre y tenga misericordia y que no juzguemos a todos igual porque Jesucristo dijo por sus frutos los conoceréis. Lees su palabra y no te dejes engañar y la palabra también nos enseña que conforme veas el actuar, el comportamiento, la palabra te está diciendo que habrá burladores, habrá engañadores, habrá quienes quieren aprovecharse del ganado como así lo describe. Pero el siervo que se mantiene leyendo la palabra no va a ser engañado, Dios tenga misericordia de todos y que cada uno con sabiduría, con entendimiento pueda, como dice la palabra, discernir si es espíritu de Dios o no. Por sus frutos los conoceréis, pero mientras el deber de cada uno, así como Pablo lo manda, que cada uno tenga la responsabilidad de ser una luz, de cuidar el rebaño. Porque el Espíritu Santo de Dios dejó personas que se encarguen de realizar esta obra. Pero no te dejes engañar por el falso, por el que tuerce la doctrina, porque aún en los tiempos del apóstol Pablo, él tuvo muchas luchas precisamente por muchos que querían torcer la doctrina. ¿Qué será en estos tiempos tan difíciles del fin que cada uno quiere presentar el evangelio a su manera o usar la palabra de Dios solamente para llevar discípulos tras sí, pero no tienen ningún interés de que esa alma sea salva? Quizás su único interés sea lo que puedan adquirir de esas personas y tristemente los simples, los que no leen la Biblia y quieren tener la certeza de la salvación de su alma se conforman con esas miserias y pueden caer en el engaño. Y no solo perder lo que en esta vida tienen, peor que eso, perder su alma, abramos nuestros ojos, miremos y veamos en la palabra de Dios, vayamos a ella para que sea quien nos advierta. Porque allí está en ella plasmada la voluntad de Dios, lo que él quiere que nosotros cada uno hagamos para poder ser llamados sus hijos verdaderos que hacen su voluntad, que con alegría caminan el camino cristiano. Mira mi hermano, mira mi hermano, abre tus ojos, tú que quieres conocer la palabra de Dios puede ser tu guía, el ayuno, la oración, la fortaleza viene de Dios y la sabiduría también viene de Dios. Y él quiere que cada uno seamos diligentes, porque si nos engañan, nos engañan es por ignorancia, porque no sabemos, pero la palabra de Dios está allí para todos. No tiene que ser una persona en especial para leer la Biblia. Todos tenemos esa oportunidad de obtener ese conocimiento y no caer en el engaño de nadie. Cuidemos entonces que podamos reconocer si es un mensajero de Dios o es un oportunista. Verdaderos pastores quiere el Señor, verdaderos siervos que le sirvan en la hermosura de la santidad y que al igual que el apóstol Pablo, como él decía, no estimo mi vida para mí mismo, no, ya no, ahora mi vida le pertenece a Dios. El Espíritu Santo me da testimonio que no voy a ver el rostro de ustedes, no más, pero yo les he enseñado la verdad. No permitan que nadie les lleve por el camino torcido. Sigan adelante mirando a Jesucristo, que aunque él ya no iba a estar, estaba seguro que el Espíritu Santo nunca los iba a abandonar si ellos se mantenían buscando cada día. Lo mismo pasa con nosotros. El Espíritu Santo de Dios no nos va a dejar, mientras nuestros corazones sean sinceros, que le busquemos cada día con necesidad, él estará para guiarnos y no nos permitirá caer en el engaño, en el error, en aquellos que tuercen la doctrina para predicarla a su manera. A él sea la gloria y les invitamos a seguir leyendo su palabra para este día, segunda de crónicas, los capítulos 25 hasta el 27. Que Dios bendiga a todos hasta mañana. Que el amor de Dios, la gracia y la paz de Cristo nuestro Salvador, la compañía y la comunión del Espíritu Santo, que es nuestro eterno consolador, sea con cada uno de sus hijos desde ahora y para siempre. Amén. Su hermana amiga Rosa Hernández les desea un maravilloso día y que Jesucristo alumbre el entendimiento de cada uno de nosotros para vivir en la verdad. Gracias por ver el video.